Muy buenas tardes, los saluda Luis Ortiz desde el circuito de las Américas aquí de la Fórmula 1 en Austin, Texas y bueno, ya se llevó a cabo esta carrera de hoy, el gran premio de Estados Unidos en el cual 20 pilotos estuvieron compitiendo por acumular la máxima cantidad de puntos y bueno, fue el inglés Luis Hamilton que dominó la carrera igual que lo hizo ayer que empezó en primer lugar después de la calificación y hoy, bueno, sí se la vio un poco pesado después de, se puede decir, entre comillas después de que lo arrebasó Betel por unos momentos pero sí pudo haber regresado al segundo lugar y ganar esta carrera él se fue en el primer lugar, luego después lo siguió en segundo Betel y en tercero Reinoquén, el mexicano Checo Pérez arrancó en el décimo puesto sin embargo sí pudo subir dos lugares y terminar en octavo aquí escuchamos su reacción en vez de haber arrancado sexto o séptimo, arrancamos bastante atrás y eso nos perjudicó bastante Bueno, ahora sí, Checo Pérez lleva 86 puntos, el séptimo lugar del campeonato que volverá a competir el próximo fin de semana cuando la Fórmula 1 llegue a México ahora sí, nos acompaña ex piloto Jorge Mendoza que bueno, un gusto estar aquí junto contigo Jorge, gracias por acompañarnos Platícanos tú, viste aquí la acción de Checo Pérez, ¿cómo se te hizo? Bueno, Checo es un piloto que se ha consolidado en la Fórmula 1, es un piloto muy confiable pues raramente comete errores y ahora tiene un coquipero que le ha venido a sacar lo mejor de Checo porque están muy pegados y creo que eso ha sido muy benéfico para el equipo porque además espectáculo por los roces que han tenido digo, a mí en lo personal me gusta que haya ese tipo de roces porque no quiero ver desfiles, quiero ver que se vengan a tipo UFC a darse sus... El tú por tú Ahora se va a México, ¿qué hay que esperar de él allá? Bueno, yo creo que el apoyo allá de México es importante pero hay que considerar que las plantas de poder Mercedes sigue estando muy en otro nivel digamos que los Ferrari y los Red Bull andan sufriendo por alcanzarlos y están haciendo todo lo que pueden entonces, pues la verdad, digo, por mucho ánimo que tenga a menos de que haya algo enfrente Checo va a poder estar en un podio pero mientras tanto, mientras esté dentro de los 10 primeros lugares creo que eso es lo que el equipo puede dar y que sigan manteniéndose de esa forma, ¿no? Perfecto, ahí lo tiene Jorge Mendoza, ex piloto Muchísimas gracias Sí, hasta ahorita ya nosotros nos despedimos desde aquí del Circuito de las Américas ahí tenemos más información esta noche a las 10 Gracias